Muy buenos días aquí desde Ciudad de México. Muy buena tarde allá por Madrid. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, iniciamos. Pues muy bien. Buenas, Clau. Buenas a todos los que nos seguís. Sí. Perdón, Clau, sigue, sigue. Bueno, iniciamos aquí el episodio número 19 de SaaS Product Chat. Mi nombre es Clauco Cossío, mi compañero Daniel Proll. Y bueno, entre los dos hablamos un poquito de nuestras experiencias en el desarrollo de productos de software. Sobre todo productos basados en la nube o en cloud o en plataformas SaaS. Y el día de hoy, Dani, tenemos algo que la verdad no se hace lo suficiente. Y yo pienso que la mayoría de algunas startups o empresas se dedica el mínimo de recursos a ello, ¿no? Y esto es, Dani. Sí, exacto. Sí, en este episodio 19 lo que comento es que vamos a charlar un poco sobre qué significa eso de evaluar la calidad del código. Y bueno, pondremos algunos ejemplos de cómo realizar este análisis de código estático de un producto SaaS a través de algún software especializado para ello, ¿no? Porque es cierto que en la industria del software trabajamos a diario con muchísimas cosas, atendiendo muchísimos problemas y muchísimos puntos del negocio. Y mantener un cierto nivel de calidad y legibilidad en el código se hace bastante, bueno, pues, duro. Y a veces es un problema, entonces, es crucial hablar de este tema para ver cómo podemos mantener un desarrollo exitoso, limpio en el ambiente de desarrollo dinámico actual, ¿no? Todos conocemos equipos de desarrollo que trabajan en el mismo código, se realizan cambios con frecuencia, hay múltiples equipos que se involucran en estas dinámicas. Así que, pues, bueno, el código fuente, el código se convierte al final en un factor muy importante que determina la calidad del producto completo de un SaaS. Por tanto, Klaus, si te parece, podemos empezar explicándonos ahí en NIRsoft, bueno, para que los productos que entregáis cumplan un poco con los más altos estándares de calidad. ¿Lo habéis hecho en el pasado? ¿Habéis implementado la revisión de código en vuestro proceso de desarrollo? ¿O decidís también automatizar una parte porque quizá toma mucho tiempo y quizá desvía la atención de tareas más importantes? Sí, bueno, eso ya depende de cada cliente, ¿no? Claro, en vuestro caso. Obviamente los clientes ya tienen un código base, del cual, pues, se hacen las diferentes ramificaciones para los features que el cliente quiere lanzar, o quiere mantener, o quiere hacer ingeniería. Y siempre hay un elemento de QA, ya sea por parte de ellos o por parte de nosotros. Y sí, el tema de Quality Assurance, o QA, es importante porque al final también va a determinar un poco la velocidad en lo que entregas tu producto, ¿no? O los features. Para nuestra área en específico, que es el área de producto, nosotros seguimos una metodología un poquito más caótica, donde, pues, estamos lanzando, pues, nuevos, estamos empujando producción, pues, por lo menos una vez a la semana. Y muchas veces, pues, bueno, la calidad sí, por la velocidad, es una balanza, ¿no? O sea, es alta calidad y sabes que tu velocidad, pues, no va a ser la óptima. Esto se puede, digamos, puedes mejorar con la automatización, pero no todas las pruebas se pueden ser automatizadas, ¿no? Entonces, ahí es como esos dos rubros. Nosotros utilizamos mucho manual testing para nuestros productos, dado que los workflows no son tan complejos, y siguiendo unos test cases muy sencillos, que es como la base, ¿no? O sea, la base de poder probar tu código es tener bien definidos tus test cases para que alguien, ya sea una máquina, que sea por automatización, o una persona que es manual testing, pueda llevarlos a cabo y pueda dar el OK de que el código, por lo menos, va a cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un reto eso, porque estamos, pues, lanzando, no sé, dos productos cada trimestre, y al final, pues, sí, y tenemos deadlines muy específicos. Por ejemplo, nosotros lanzamos, está ahorita en revisión, un producto que es un power-up de Trello, este, que aquí lo te pongo para, que es de Fresh Service, que es una herramienta de IT Management, y el deadline es hoy. O sea, hoy era el deadline para tú publicarlo. Entonces, lo publicamos hace un par de semanas, ¿no? No más tengo, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, si queréis, voy comentando yo un poco los cinco grupos que nosotros internamente usamos en el equipo de producto para encontrar problemas en el código. Es decir, estos, los problemas en el código se pueden clasificar en cinco grupos dependiendo un poco de la severidad del problema. Entonces, estos cinco grupos son, primero, los bloqueados, los críticos, los graves, los menores y los informativos. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si hay un backpotencial, va a ser seguramente clasificado como un problema bloqueador o crítico, ¿no? Pero, en cambio, si el problema no es de tanta importancia y se debe a un problema de sintaxis en el código, pues se puede clasificar dentro del grupo, se debe a la menor informativa, ¿no? Claude, estaba contando un poco los tipos de problemas que nos podemos encontrar en el código, porque cuando queremos clasificarlos y queremos darles prioridad a estos problemas, debemos tener algún tipo de esquema o de framework que nos permita saber cuáles atacamos primeros y cuáles dejamos en la cola, ¿no? Sí, el tema de core features es, nosotros no los clasificamos tanto por en CL bug, sino más bien qué es lo que no permite al usuario hacer bien. Entonces, dentro de los core features, obviamente eso tiene prioridad máxima, porque quiere decir que lo que lanzamos a producción está impidiendo que realicen las actividades mínimas del producto. Entonces, eso se atacan de raíz, ¿no? O sea, dejas de hacer lo que tengas que hacer y vas a eliminar ese bug. El resto que son, digamos, algunos que son como estéticos, que le llamamos nosotros, quiere decir algún, no sé, algún pixel que se mueve, algún CSS que se mueve o algún comportamiento errático, pero que es aleatorio, lo dejamos un poco de lado, ¿no? Ya que nos pasen más feedback, nos pasen screenshots o hagan screencasts para nosotros poder entender bien en qué momento se está activando ese error, ¿no? Sí, sí, a mí personalmente sí que me ayuda a trabajar con algunas métricas de evaluación de la calidad del código, ¿no? Porque te permiten saber, es verdad que no son 100% como accurate, como perfectas, pero sí que te dan un indicador claro de hacia dónde va un error, ¿no? Si es un error que decíamos antes, un bloqueador, que es importante que este número sea igual a cero, ¿no? Todos los problemas de este tipo, lo que has mencionado de core features, deben ser atacados, fixeados, la menor cantidad de tiempo posible y para que no afecte básicamente el comportamiento de la aplicación en producción, lo que decías tú. Y luego tenemos también métricas tipo de el código duplicado, código espagueti que llaman, ¿no? Que es muy frecuente cuando heredas una base de código que ha sido desarrollada durante mucho tiempo por un equipo que conocía mucho una herramienta o conocía mucho el producto, pero que no tenía muchos conocimientos sobre un tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes se pagan caro y desde el punto de vista de arquitectura y desde el punto de vista también de la mantenabilidad del código, bueno, pues es bastante desastrillo, ¿no? Entonces, voy a dejar luego en comentarios un blog post que habla sobre cómo prevenir estos problemas y una vez sucedan, cómo solucionarlos, porque a veces te encuentras con cientos de miles de líneas de código y vale mucho la pena esta lectura. Luego la dejo en comentarios. Otra métrica en la que me fijo y es interesante son los problemas críticos nuevos que aparecen desde la... Y puede decirnos es que qué tan bueno es nuestro código actual comparado con el último que analizamos con nuestra herramienta. Y así sabemos efectivamente cuánta calidad goza de nuestro código actualmente y cuántos errores siguen apareciendo, ¿no? Luego, para mí es importante, ya hablamos en esto, en el episodio 9, si no recuerdo mal, sobre la deuda técnica. El ratio de deuda técnica que tenga nuestro proyecto, en vuestro caso, por proyectos también, según el producto con el que trabajéis, se podría definir un poco como la cantidad de esfuerzo necesario en orden de invertir, bueno, digamos, el código sabes que está más saneado o menos saneado según la cantidad de esfuerzo que te suponga, ¿no? Entonces, en la industria del software se habla un poco de ratios superiores a 10%. Si supera el 10% de deuda técnica del ratio, debería ser considerado un código de poor code, poor code, ¿no? Mala calidad. Pero bueno, en este caso... En ese caso, el tema es, y son cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, los archivos de configuración que estén todos, o sea, el bootstrap del código que esté solamente en un solo fichero ya es como como red flag, ¿no? O sea, al final hay malas prácticas que por la velocidad y son malas prácticas porque al final al developer no le costaba nada dividir ese fichero, ¿no? Y poner todo, todo ese archivo de arranque o de inicialización de objetos o de funciones en donde debe estar, ¿no? Y todo lo hace en uno, lo hace... Y eso es... Sí, es poor code y es código basura, ¿no? O sea, ese código no te sirve para nada y vas a tener que volverlo a hacer, ¿no? Y es ahí cuando haces todo el tema de refactoring, ¿no? Pero ahí yo no diría refactoring, o sea, eso es volver a programarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ese developer no tiene ninguna consideración por su equipo ni por sus... ¿Cómo se llama? Ni por sus pares, ¿no? Porque al final, o sea, tu código no sirve para nada, realmente no aportaste nada al equipo y sinceramente, pues bueno, para aquel product owner o para aquel equipo de producto debería pensársela dos veces para volver a trabajar con ese desarrollador, ¿no? O sea, al final, la calidad no es solamente de que hay algunos errores, eso es completamente normal y eso es aceptable hasta cierto punto, pero la poca calidad o la poca consideración sobre la estructuración del código para futuros, para su sustentabilidad, eso sí no se debe no se debe de aceptar, ¿no? Y se debe de dejar muy claro qué es lo que se espera de lo que el desarrollador va a crear, ¿no? Y la manera en que lo va a crear. Ok, ok. Creo que me queda claro porque es verdad que yo en este tema dejo hablar más a Clau porque es mucho más experto que yo, pero sí que he utilizado alguna herramienta de CUBA o de evaluación del código y me gustaría comentarla, ¿no? Sobre todo para hacer análisis de código estático. Existe, por ejemplo, Understand, me dio en la cabeza Simly, Q1, pero una que he probado y conozco es SonarCube y es una herramienta de código abierto y, bueno, al final, en el proceso de dejar que los desarrolladores puedan implementar servicios automáticamente, escribir APIs públicas con facilidad, generar librerías de clientes en diferentes lenguajes de programación. Esto está genial, pero tienes que tener en cuenta, para mí y mi opinión, una solución para que ayude con toda la revisión del código con la autorización parcial de esa revisión y para eso existen herramientas como SonarCube. Básicamente, lo que hace SonarCube es recibir el código fuente como entrada de datos, se puede enviar desde lo que llaman ID, desde el entorno de desarrollo integrado o se puede realizar directamente un pull request desde el sistema control de código fuente. Hay plugins de SonarCube que, para los entornos de desarrollo integrado más populares, pero, pero bueno, al final, SonarCube te ayuda, te ayuda mucho en la entrada de datos y luego a controlar si se cumplen o no esos requisitos de calidad que te has marcado. Y bueno, como resultado de la salida de datos de ese análisis, la herramienta brinda muchísima información útil para los desarrolladores y para los CTOs y PIS de producto con propuestas con mejoras, ¿no? Con algún tipo de mejora que se pueda hacer. Es verdad que la gente que elige SonarCube, muchas empresas de esas que lo eligen suelen desarrollar en Java porque tiene muchas reglas de Java, tiene más de 700, pero no solo vale para códigos escritos en Java, sino en cualquiera de los más de 20 lenguajes de programación, muchos más. Entonces, en todo caso, puedes escribir tus propios plugins si necesitas compatibilidad con un lenguaje específico y también puedes establecer tus propias reglas escribiendo bien tu código. Pero para mí es una de las ventajas de SonarCube. El de realmente tener una base de datos que se guarden los datos en una base de datos relacional como MySQL, como PostgreSQL o como Oracle y otra ventaja es la que te permite separar el servidor de la base de datos. Incluso, puedes hacer una réplica de la base de datos e implementar múltiples servidores en múltiples máquinas para obtener mejor rendimiento y adaptabilidad. Por ejemplo, con Docker, con los contenedores de Docker que puede ser muy útil para esto porque te permite juntar todo lo que necesitamos, el código, el tiempo de ejecución, la librería del sistema, etcétera, e implementarlo fácilmente en cualquier otra máquina. Y, bueno, veo que Carl no está, justo estaba mirando mis notas. Bueno, podemos seguir hablando un poco de la automatización de todo este proceso. Hemos hablado de que muchos procesos son manuales, Claudio comentaba que en Airsoft tiene mucho manual testing, pero hay algo que se llama integración continua, que seguramente aquí muchos conozcáis. Y un ejemplo para que, bueno, pues contextualizar un poco esto, es que un desarrollador arranca con una tarea y en este proceso de resolución de esa tarea el desarrollador ejecuta un análisis de código en el entorno de desarrollo integrado que hemos hablado antes. Obtiene los resultados y puede ver si se cumplen los requerimientos de calidad de ese código. Es verdad que la lógica de ese código no la puede determinar la herramienta, la tiene que determinar el desarrollador y cuando está seguro de que todos los requisitos se cumplen, puede realizar un nuevo commit al repositorio de Git y el webhook impulsa lo que es el build Jenkins. Este build Jenkins se ejecuta automáticamente y normalmente la persona de Quality Assurance, el líder sobre todo, revisa la lógica de ese código que primeramente está revisada por el desarrollador y vuelve a ejecutar un análisis para ver si la calidad del código es la deseable. Si todo va bien, la tarea está completa y la nueva feature podría estar lista para producción. Entonces, Clau, comentaba antes las herramientas, comentaba el caso de SonarCube y ahora estaba un poco comentando cómo se pueden automatizar estas tareas y un poco el proceso de testing en un QA, aunque posiblemente en esto en tu equipo haya mucha más experiencia. Sí, como mencionaste, Jenkins es una de las herramientas más populares y te da cierta seguridad de que tu código al momento, bueno, de que no se va a romper tu código. Las alertas son muy buenas también si lo configuras. Hay unos plugins muy buenos para Slack donde puedes avisar a todo el equipo que esté alrededor de, bueno, participando en ese release y entonces te manda las notificaciones ahí. Obviamente hay muchas otras herramientas donde se puede, por ejemplo, con Jira también tiene integraciones, con Pivotal Tracker también, ¿qué otra más? Bueno, con Fluence es algo parecido, ¿verdad? No, con Fluence bueno, es más que nada para llevar si quieres hacer el report, reporteadores y así, ¿no? Pero, por ejemplo, con JetBrains hay muy buenas también herramientas también para Test Cases, ¿no? Entonces, nosotros también el año pasado desarrollamos también una herramienta que no hemos podido lanzar alrededor de la gestión de todos estos Test Cases, ¿no? Porque muchas veces no se documenta, más bien es, tienen ahí un spreadsheet, ¿no? El QA, Manual Tester o el de Automation, tienen un spreadsheet y ahí van diciendo cuáles test están pasando y realmente no hay nada no hay nada formal, ¿no? No hay un dashboard ni nada de ese estilo, ¿no? Y algunas herramientas son muy caras, ¿no? Para el tema de mostrar cómo fueron todos los Test Cases y ahorita el default es siempre un spreadsheet de Google o un Excel o un Open Docs, ¿no? Y ahí vas plasmando cómo vas evolucionando en todos tus Test Cases, ¿no? Algo también muy importante que muchas veces ahorita la gente no lo considera y sobre todo para el tema de las aplicaciones móviles es que no tiene muchas veces nada que ver con el código. es la visualización en las diferentes terminales móviles, ¿no? Que muchas veces pues van evolucionando y ahorita más que nada que muchas de las aplicaciones que son digamos nativas ya tienen muchas Xcode tiene ahí su herramienta también para testear el código, ¿no? Pero cambia un poco la dinámica, ¿no? Y muchas veces el Manual Tester o el de Automation pues no tiene todas las herramientas todavía para hacer esos tipos de test, ¿no? Y tienes que estar siempre con él haciéndolo manualmente, ¿no? O sea, a nivel de automatización móvil todavía hay ahí una carencia de herramientas, ¿no? Y las herramientas que hay son súper caras, ¿no? Entonces, ahí si alguno de la comunidad tiene algunas recomendaciones ahí se los agradecería, ¿no? Sí, seguro. Y además nos gustaría recibir feedback sobre más herramientas. Luego en comentarios también dejaré una lista de todas las herramientas para hacer análisis de código estático que he encontrado una lista muy buena en Wikipedia con fuentes de desarrolladores, etcétera. Y luego, claro, mencionar brevemente para ir terminando ya tres modelos que me gustan y que he visto que en equipos de ingeniería y sobre todo en productos se usa mucho para evaluar la calidad. Por un lado, tenemos ese modelo de análisis progresivo que significa que, o sea, básicamente lo usas para controlar si los nuevos cambios de código van a romper alguna regla del código importante y este modo permite controlar el tiempo y acortarlo acortar el tiempo de análisis significativamente. Luego tenemos el modo de análisis de proyecto completo que se llama que es un análisis más específico línea por línea de código que envía los resultados al servidor y los almacena en la base de datos que mencionábamos antes y luego también tenemos el modo de vista previa que realiza un análisis completo del código pero no almacena ningún resultado en la base de datos. Entonces, podemos usar el modo de análisis del proyecto completo con almacenamiento de resultados para builds por la noche por ejemplo y el modo de vista previa para hacer luego de cada commit al repositorio. ¿Para qué sirve esto? Pues permite en mi opinión realizar un seguimiento del control de la calidad del código commit a commit. además seguramente tendremos un histórico con datos sobre la calidad del código así que podremos siempre analizar cómo varió la calidad durante toda la duración de un proyecto y en tu caso Clau en los proyectos de NIRsoft o en el pasado en productos que hayas trabajado ¿cómo haces el seguimiento a la calidad del código? Es decir vosotros vais desarrollando esperáis a que todo el código esté terminado cada día hacéis alguna especie de no sé de revisión final o ¿qué recomendarías así como consejo final para hacer un seguimiento de la calidad del código en un equipo de producto? Obviamente lo que uno busca es que sea a priori a lanzar a producción ¿no? La verdad pocas veces sucede eso ¿no? Tratamos de lo que lo que sí hacemos es sobre todo hablo de los productos en los cuales hemos trabajado es la semana después del release de que ya está en producción analizamos qué es lo que va a necesitar refactoring ¿no? O sea qué es aquello que por el tiempo no hemos podido hacer con buenos estándares y eso le damos una repasada ¿no? Y entonces eso lo empezamos lo agregamos como prioritario en el siguiente sprint ¿no? Para que eso ya quede nivelado y ya sobre ese código con mayor calidad son el resto los siguientes features ¿no? muchas veces también esto nosotros como trabajamos con muchas APIs externas o SDKs ¿no? sobre todo porque son integraciones nosotros también dependemos mucho de los nuevos releases que vayan teniendo las diferentes aplicaciones ¿no? o por ejemplo las migraciones a nuevas versiones ¿no? Eso nos pasó con Freshworks y en concreto con Freshdesk que nosotros hicimos un release de la aplicación de Trello y a los mes y medio ellos empujaron un nuevo SDK con con muchos cambios en la sintaxis ¿no? y luego y muchas funcionalidades cambiaron también ¿no? Entonces en nuestro caso muchas veces son forzadas por las plataformas ¿no? Entonces entonces ahí es un poquito de las dos ¿no? o sea si nos gustaría hacerlo a priori lo estamos intentando hacer pero al final siempre nos come un poco el tiempo y lo hacemos a posteriori ¿no? que creo que muchas veces ese es el caso de algunas startups también ¿no? Genial Clau pues con eso cerramos el episodio 19 ha quedado claro creo ¿no? que todo esto que hemos mencionado ayuda a disminuir la cantidad de bugs potenciales que pueda tener el producto y además implementándolo como bueno como lo hemos dicho más o menos los desarrolladores pueden enfocarse realmente en la lógica misma y en la parte más creativa del trabajo y dejar para a las herramientas de análisis que hagan la parte de automatización bueno en los comentarios tanto del video de YouTube como bueno todavía el sitio web no soporta comentarios de Discast ni de Facebook pero poco a poco nuestro sitio web es www.sasproductchat.com ahí tendréis las recomendaciones del episodio de hoy en YouTube también y bueno entre ellas también incluiré un link a una serie de herramientas de software que nos facilitan y aseguran pues eso entregar un software de calidad Claude que pases una muy buena semana te quedas por México de EFE mientras si estoy aquí por Ciudad de México posiblemente la siguiente semana estaremos ahí transmitiendo desde Zacatecas desde el laboratorio de software libre de la Universidad de Zacatecas entonces todavía quedan un par de viajecitos más pero si estaré por ya por acá por tierras mexicanas y pues nada Dani un fuerte abrazo oye muy buen trabajo ahí con lo de sasproductchat.com vamos a darle ahí algunas manita de gato para que eso se vea con un poquito más de bling entonces esperen ahí las sorpresas que tenemos para ustedes para todo este final de año nos estamos viendo hasta ahora Dani eso es muy atentos a Twitter y nos vemos la semana que viene hasta luego chao y y y Gracias.